¡Qué amor es tuyo! De las traiciones y decepciones ¡Qué amor el tuyo! De los dolores del corazón Yo que te he amado desde un principio Lleno en pasiones Ya abandonado Hoy pago el precio De tu cruel amor Y me has dejado Porque otro amor Ya se ha encontrado Sin importarte Que aunque como eres Te he de adorar Me enamoraste Y te entretuviste Hasta encontrar Otro juguete Que el mismo precio Tendrá que pagar ¡Qué amor el tuyo! De las traiciones y decepciones ¡Qué amor el tuyo! De las infamias Y la crueldad Te he amado ¡Qué amor el tuyo! ¡Qué amor el tuyo! ¡Qué amor el tuyo! De las traiciones y decepciones Gracias por ver el video